Hoy me van a acompañar a proteger mis piezas de porcelana fría. El barniz que estoy usando es una mezcla de alcohol y silicona. Y como ven deja las piezas super brillantes. Les cuento que esto de hacer piezas con porcelana fría lleva muchos pasos o procesos. Y sobre todo tiempos de espera. Pero con el tiempo he aprendido a disfrutar cada proceso. Próximamente iré a una feria y espero poder vender algunas de las piezas. Tengo algunas piezas que se están secando aquí. Por cierto me compré una nueva esponja. Primero protejo de un lado para poder apoyarla bien. Y tengo algunos colgados también. Sé que hay mucha gente que se interesó por mi producto. Y se los agradezco muchísimo. Pero aún no sé cómo crearme una tienda virtual o el tema de los envíos. Así que por el momento solo entrego mis obras.